Hola que tal chicos y chicas les habla GanesaGamer y bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Battlefront 2 En el episodio de hoy tenemos a Naboo, diplomacia imperial La reina de Naboo amenaza la paz de nuevo orden y hay que silenciarla Así que vamos allá Durante el auge del imperio, Naboo, el planeta de origen del emperador, se convirtió rápidamente en una molestia Después de que varios embajadores de Naboo volvieran a casa en diversos estados de desmembramiento Su reina recién elegida rompió las relaciones y comenzó a despeorar las opciones militares Estaba claro que era hora de provocar un cambio de régimen Un cambio auspiciado por la 501 Esta vez a las órdenes directas de Darth Vader Esas órdenes eran infiltrarnos en la ciudad y eliminar a su líder Lo que enviará un mensaje claro para otros posibles alborotadores del imperio Ok, vamos a elegir un soldado de asalto, vamos Comenzaremos a aislar al enemigo quedando en un perímetro alrededor de la parte central Conquisa el puesto de seguridad de la plaza, ok Perro, no, me mataron, una bomba de ellos mismos, pepe ¡Suc cutting! ¡Suc Camp! ¡Suc 10! ¡Suscríbete! ¡No puede ser! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí, ahora sí. Listo. Conquista el puesto de mando de la plaza. ¡Márense! ¡Márense! ¡Vamos! ¡Wow! Debe curar, man. Maté como a 4 y no ha ganado. Vamos. El autoturret grid aún está en línea. Dejame a vosotros y a vosotros fuera de la plaza central hasta que podamos encontrar un camino para cerrar el autoturret grid. Vamos, poco a poco. Poco a poco lo vamos consiguiendo. Me ayuda a avanzar. Me ayuda a avanzar. Olé en la cara. Vamos a ver cómo se maneja esto. Me voy a perder el tiempo. Se me caen las bombas, se me caen las balas. Conquista el puesto de seguridad de la guardia. No había. Ok. Alguien que venga, por favor. Me esperé demasiado. Me espera. ¡No! 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 Me espera. Se volvió loco Me metí un guadísimo raro Tej for the lift Watch yourself, fighter tanks Tejá 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 ¡Gracias! Aún así lo conseguimos, pero no era así, era más rápido. El bolito necesito de una máquina de esas. Voy, voy, voy. Voy al objetivo. No, no, no. 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 Aquí poco a poco lo destruyo. Lo destruyo. A ver. Ya no tengo más nadie, soy yo sola. Vale. 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 Vamos a ver qué tan potente es esto. Elimina a la guardia real Jedi. Sí, sí. Vale. Ahí como puedo, ¿eh? Vale. Ahí como puedo, ¿eh? Vale. Oh! No voy por estos. Vale, falta uno. Tengo que eliminar a una en específico, así que... ¡Bien! ¡Lo maté! Tú no me mates. Ya, 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 ya pasé. Ya gané, ya gané. Ya gané, maté a tu reina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!